Un taxista de apellido Arguedas y el conductor de la moto de apellido Vargas nunca olvidarán la noche del lunes 15 de enero de 2018. Ambos fueron atacados por una mujer de apellido Murcia de solo 27 años. Ella los agredió con arma de fuego, por lo que fueron atendidos por la Cruz Roja de Pérez Celedón y luego trasladados hasta el Hospital Escalante Pradilla para una mejor atención. Atendimos a petición de la Fuerza Pública a dos personas, ambos con heridas de arma de fuego en el sector de Pejiballe, San Francisco de Pejiballe. Una de las personas es un taxista formal que recibió una bala a nivel del músculo del toy desde el lado derecho, en el hombro del lado derecho y la otra persona es un joven de 36 años, de ahí de la zona también, que recibió un impacto de bala a nivel del glúteo izquierdo. Ambos fueron llevados hasta el Centro Médico Generaleño en una condición estable y están fuera de peligro en este momento. Ambas personas se trasladaron en condición estable, no tenían ningún problema respiratorio ni ninguna complicación inmediata. Ya fueron atendidos en el Hospital Escalante Pradilla en el área de emergencias al señor taxista. Se le practicaron exámenes ultra rápidos en ese momento y todos estaban dentro de límites normales. Afortunadamente no van a tener complicaciones o por lo menos en este momento no parece que fueran a presentarlos. Este hecho llamó la atención de muchos durante las últimas horas en el Cantón.